No puedo hacerme, pero reconozco lo que es. Yo soy de tu municipio y yo digo que yo estoy aquí trabajando, pero mi tierra no lo olvido. Que es el municipio, a mí nos matamos. ¿A cuál es esto? ¿Echo? ¿Echo tiene un par de 10? Ja, 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 ja. Sir, mira, te podré contar que aquí en Cuba este tipo de animales, cebu, brama, lo tenemos aquí en Cuba como patrojas de agricultura, en el campo y en las tramas de las fortales, que sería en nuestro pino cubano. pero te doy el nuevo concierto te puedo indicar con más respeto que este yo lo tengo maestrado lo tengo aquí en Mural de la Victoria fui traído por el 2003 por Iraida, una delegada después del Popular de las Minas Matambres vine aquí, me puse a trabajar aquí en Mural de la Victoria el atendimiento, los grandes, los chiquitos los medianitos, el turismo, los cubanos los niños, y es un animal muy amaestrado, yo le digo que ponga la garita arriba los pies míos, ponga la garita arriba los pies míos yo le digo que cierre los ojos míos, cierre los ojos míos y cierre los ojos míos le cuento del impacto, reverendo un favor de uno, impacto tres, guarda la respiración y hasta devuelve el aire uno, dos, tres aguantate, sí pero mucho, devuelve el aire devuelve bueno, ya que sí mira con tu carita tu carita tu carita si cierre los ojos antes de dormir uno, dos, tres y aguanta la respiración bota el aire jajajajaja jajajajajajaja que bien, que bien la gente la gente si mire que sea se munte encima de el Gracias.